Bien, entonces vamos a hablar hoy de la anomalía de la vía lagrimal. Vamos a empezar, Francis. Bien, entonces el contenido, primero vamos a ver un poco de biología, luego anatomía, luego un poco de movimiento de las lágrimas o fisiología, cómo se evalúa la vía lagrimal, alguna ayuda diagnóstica. Bien, luego vamos a entrar a anomalías de la glándula lagrimal en sí, y por último anomalías del sistema lagrimal excretor. Bueno, entonces la biología del sistema excretor. La glándula lagrimal surge en un tipo de propietud dextohermo, en la órbita superó la lateral anterior. Luego esta se va a ramificar e ir canalizando para formar los ductos y los alveolos lagrimales. A las 6 de la nacimiento, es el minuto en que recién se comienza a secretar las lágrimas recién nacidos, y la razón de por qué los recién nacidos al llorar no la agrimea. O sea, recién las 6 semanas, van a empezar con la secreción de lágrimas, antes de eso no. Entonces, la vía lagrimal surge del ectodermo a partir de la sexta semana de gestación, desde el surco, la sola lagrimal. Se genera un cordón, a partir de un incursamiento genial del ectodermo, es el piso del surco. Hacia craneal, se va a formar el saco lagrimal, y hacia caudal, se va a formar el conducto nasolagrimal, que va a se invocar en el medato nasal inferior. Y del saco lagrimal, que van a salir los canalículos, que lo vamos a ver más adelante cuando veamos anatomía. Finalmente, los canalículos son una extensión del saco, y se forman a partir del ectodermo en comunicación con el cordón. Ahí están. El tejido central de dicho cordón va a desaparecer durante el desarrollo, y se va a generar un núcleo. Entonces, en teoría, la canalización del cordón, o sea, el conducto nasolagrimal, es completa en el momento del nacimiento. Pero, un 50% de los recién nacidos van a presentar una obstrucción congénita del conducto nasolagrimal. La permeabilidad, en teoría, se obtiene en los primeros seis meses de ella. La causa más común de esta obstrucción es una membrana a nivel de la válvula de Haster, que también la vamos a ver más adelante lo que es. Y generalmente, esas obstrucciones son asintomáticas. Solamente un 5% va a ser sintomática al momento del nacimiento. Entonces, como anatomía, la glándula, la animal es una glándula exotrina, se encuentra en la fosa superotemporal de la órbita, tiene dimensiones de 20 por 12 por 5 milímetros, y contamos esta por dos lóbulos, el orbitario y el palpederal. Y estos lóbulos se separan por el cuerno lateral de la pulmonucidad del aledador. El lóbulo orbitario es el más grande, que utiliza los tercios del volumen, y el palpederal utiliza un tercio del volumen total. Cuando uno hace una biopsia, se va a preferir hacerla en el lóbulo orbitario, y esto es porque finalmente los ductos, los animales que van desde la glándula hacia el fondo del saco del párpado superior, van a atravesar la porción palpederal de la hilándula. Entonces, si una biopsia, por ejemplo, una porción pal... O sea, parte del lóbulo palpederal, podemos pasar a llevar estos ductos, y finalmente se va a disminuir la secreción total de la hilándula. Entonces, acordamos que el sitio de biopsia tiene que ser en el lóbulo orbitario y no en el palpederal, por esto que les dije de los conductillos. Ya, la inundación de la glándula, su aferencia va a estar dada por el grano obstálico del higiénico de 1. Y la eferencia es un poco más compleja, pero finalmente va a ser parasimpática la eferencia, y las fibras parasimpáticas van a prevenir del núcleo salivatorio superior del puente. Esto van a desminuir detalles de la hilándula y del nervio facial, y las fibras macrimales van a dejar el nervio facial mediante el nervio pedroso superficial mayor, y van a hacer sinapsis a nivel del glándulo fenopalativo. Desde este glándulo van a llegar a la glándula vía nervio sucumático. Entonces, los componentes de la lágrima, o sea, las funciones de la vía, la glándula son generalmente tres. El primero, la producción del componente aposo de la lágrima, y circulación y drenaje de esta, y también va a ser una barra inmunogénica por la inmunoglobulina A. Acordarse que el primal tiene tres componentes principales, el acuoso, el mucucuccinoso y el oleoso. El acuoso va a estar producido por la glándula principal y accesorias, el mucuccinoso por las células caliciformes, y el oleoso por la glándula de Meibov. Entonces, la vía lagrimal va a ser compuesta por la glándula, los puntos de los animales, aquí está la glándula, los puntos, los canalículos, el saco, y finalmente el conducto nasolacrimal, que va a desembocar el nivel del medato inferior. Bueno, si hubieran una visión endoscópica, la sal, acá tenemos que esto sería el sitio donde iría el saco lagrimal, que es la pared lateral de la nariz. Y ahí se sube su desembocadura, al nivel del cornet inferior. Entonces, el movimiento de la lagrimal. Acá en la imagen, la imagen A, muestra que el estado relajado del saco es llenado por las lágrimas. Una vez que parpadeamos, gracias a la acción del músculo auriculicular, se genera una presión positiva sobre el saco, lo que permite el cierre del canalículo y el punto lagrimal, y posterior paso a la lágrima por el conducto. Y al abrir los ojos, el músculo auriculicular se relaja, generando una presión negativa, y con esto el saco, los canalíguros y los puntos, los lagrimales se relajan y se vuelven a llenar. Y así se repite el ciclo. Entonces, para evaluar la vía lagrimal. Ante el hallazgo de epífora, que es el rebosamiento de la grima en el borde palpedral, hay que tener claras dos cosas. La epífora se va a producir o por hipersecresión o por una alteración del drenaje. Si es por hipersecresión, va a ser probablemente secundaria a una enfermedad del segmento anterior, como puede ser los cosecos o inflamación. Y si hay alternación del drenaje, puede ser secundaria a malposición de los puntos lagrimales, como un ectropion, obstrucción en cualquier punto de la vía lagrimal, o un fallo a la onda. Por ejemplo, la axitupa de palpados inferiores, parálisis facial, etc. Muy importante entonces, la anamnesis. Por ejemplo, preguntar si hay un creste o un enrojecimiento ocular para descartar una hipersecreción. Y también es importante saber, por ejemplo, que en la alteración del drenaje, los síntomas tienden a tehorar con el frío o el viento y se vuelven menos sintomáticos, es decir, más cálidos o secos. Ahorrarse de evaluar siempre el examen externo, evaluar siempre los puntos, la superficie de los palpados, la conjuntiva urbana. Disculpame un segundo, Francisco. Voy a salir de la charla para cambiarme a otro teléfono. Creo que acabo de entrar desde el otro teléfono, pero si te aparece un nombre que no conoces, soy yo. Bueno, sino que es que se me va a acabar la batería. Bueno. Listo. Sí, bueno. Sí, no, sí. Y bueno, algo importante en el examen es la palpación del saco lagrimal. Al palparlo y ver que hay un reflujo de material mucopulolento, esto va a indicar la presencia de un mucopocele, que es finalmente un saco lagrimal dilatado y ya no hay mucopo. Entonces, cuando palpo el saco lagrimal y, por ejemplo, tengo una epifora mínimamente mucopulolenta, significa que la obstrucción va a ser a superior. O sea, la obstrucción puede estar hasta el canalículo común. Y si lo palpo y sale la epifora francamente mucopulolenta, me está informando que hay una obstrucción hacia inferior. O sea, detersaco la animal hacia caudal. Esto es una buena forma de ir diferenciando en qué nivel está la obstrucción de la vea. Listo. Entonces, para seguir con la evaluación también hay que ver el menisco lagrimal. El menisco se debe examinar con la lámpara de hendidura antes de cualquier manipulación de los párpados y se debe hacer cualquier colirio. El volumen normal va a ir de 0.2 a 0.4 milímetros y cuando está aumentado va a ser mayor de 0.6 milímetros. La prueba de desaparición de fluoroceína. Esta prueba se realiza instilando colirio de fluoroceína en 1 al 2% en ambos fondos de sacos conjuntivales. Y se debe hablar de la desaparición o remanente después de 10 minutos. Normalmente no debería quedar nada después de 5 a 10 minutos de la prueba. Pero, si tenemos persistencia de fluoroceína después de 10 minutos, nos va a indicar que hay una alteración en la vía lagrimal. Esta es como la prueba inicial para evaluar con la cual hay alteración en la vía. Entonces, una vez que ya sabemos que hay una alteración en la vía, tenemos que seguir con nuestro estudio. La agregación lagrimal es una prueba que se hace solamente cuando estamos cuando ya estamos seguros de que los puntos de los animales son permeables. No se ve no se realizan nunca ante una infección o proceso agudo y los pasos se espían y se leen anestesio local en el fondo del saco con un puntival y dilatar los puntos. Luego, se introduce una cánula de 26-27G curva y punta roma montada en una jeringa con 3 ml de suero fisiológico. esto se hace mediante el punto inferior. Se avanza verticalmente mientras se se acciona el borde lateral del párpado y se continúa horizontalmente siguiendo el contorno del canalículo. Si la cánula entró en el saco la agrimal se hace un tope duro que se fría del hueso la agrimal y una vez que sentamos este tope vamos a irrigar suero fisiológico. Si vas a nariz y garganta y el paciente siente el sabor significa que no hay obstrucción y que esa vía está bien permeable y en cambio si el suero fisiológico no llega a la garganta nos va a indicar que hay una obstrucción total del conducto de una sola agrimal. Y a la vez de esta obstrucción y insular el suero el saco la agrimal se distendería y va a haber un reflujo a través de los puntos de los animales. Entonces en la agregación de los animales hay dos posibles resultados del sondaje. Uno es el cortazo de un tope duro que como ya dijimos es lo normal y corresponde como les dije a la pared del saco por el hueso del animal y la otra es el cortazo de un tope blando con el tope blando la canula no ingresaría al saco la animal y se va a especializaciones con cosa la canula presionando la parte blanda al canalículo común con el hueso la animal. Entonces si tenemos por ejemplo una obstrucción del canalículo inferior se va a sentir el tope blando y se va a acompañar desde el reflujo de la solución salina a través del punto de la grima inferior y si hay una obstrucción a nivel del canalículo común vamos a también a sentir el tope blando pero el reflujo va a ser por el punto de la grima superior. Ya, entonces la prueba de Jones es otra prueba que se hace y esta solamente está indicada cuando se sospecha obstrucción parcial del sistema de drenaje porque la irrigación es cuando uno sospecha que hay una obstrucción total en la vía esta es cuando sospecha una obstrucción parcial La prueba primaria de Jones nos va a distinguir dentro de una obstrucción parcial y falla el bombeo versus una hiperversión primaria de la grima se realiza también instalando una boda de progresión al 2% en el fondo de saco con un solo ojo y luego de 5 minutos se introduce un bastastoncillo empapado anestésico debajo del cornet de la sala infección en la desombocadura del conducto en la zona animal entonces los posibles resultados de esto por ejemplo una prueba de Jones positiva de Jones primaria positiva es que se recupera la fruoseína en la nariz y esto indica que el sistema de drenaje está permeable por lo que el agrimio es secundario hay diversas expresiones primarias y no son necesarias más pruebas y una prueba de Jones primaria negativa no se va a recuperar la fruoseína en la nariz y hay dos opciones o que la obstrucción parcial de la vía o que hay una obstrucción parcial de la vía lagrimal que la localización hasta hace minutos va a ser desconocida o que hay un mecanismo de bombeo de la lagrimal y cuando nos encontramos ante este resultado hay que hacer inmediatamente la prueba de Jones secundario porque como ya les dije o hay una obstrucción parcial de la vía o hay una falla en la bomba entonces hay que hacer la prueba secundaria para ver ante que en el escenario estamos y la prueba de Jones secundaria o de irrigación en la que se realiza entonces una vez que tenemos un resultado negativo de la prueba primaria va a identificar si la obstrucción si es que hay una obstrucción para el carcial de la vía o si hay un fallo en la bomba y se realiza instalando anestesia tópica instalando anestesia tópica se ha producido un lavado de la fluoroceína residual del saco con conjuntival y se riega el sistema de drenaje manteniendo un gasto en sí de la bomba con un edificio los resultados si es positiva indica que la fluoroceína había entrado al saco lo que confirma la permeabilidad de la vía de la grima superior y confirma que hay una obstrucción parcial del conducto nasolair mal y si es negativa se usa que la fluoroceína no había entrado en el saco y esto implica una difusión en la grima superior que puede deberse obstrucción mecánica parcial o un fallo de la bomba ahora vamos a ver un poco para la parte de ayudas a diagnósticas la verdad es que el diagnosis se realiza finalmente haciendo una inyección donde hay un traste radio opaco en los canalículos y luego se van a tomar radiografías su indicación es para confirmar la localización exacta de una obstrucción del sistema de drenaje para orientación para cirugía o para diagnosticar divertículas fístulas o efectos de relleno también lo indicado ante una infección y un dacrosistograma normal en presencia de epífora sugiere fallo de la bomba lágrima entonces aquí en la A podemos ver un llenado normal de ambos lados en la B hay llenado normal izquierdo pero hay una obstrucción en la unión del saco y el canal y el conducto en la sola lagrimal a la derecha y esta la imagen C es lo mismo que la B pero con su extracción digital de la imagen que ahí nos muestra que la izquierda está permeable pero la derecha hay una obstrucción a nivel del unión del saco y el conducto en la sola lagrimal lagamagrafía lagrimal es una prueba que se en lugar de la lágrima presencia en mafisiologías que es un dacrosistograma se marcan las lágrimas con una sustancia radioactiva y posteriormente se visualiza su avanza a través de una lagamagrafía su uso es para identificar ubicación de un bloqueo parcial o funcional confirmar obstrucción o comprobar la presencia de drenaje lagrimal normal lo cual nos indicaría una cirugía su limitación es que no nos va a proporcionar una visión anatómica tan específica tan detallada el tag se utiliza para investigar las zonas paráneas pasales y ante sospecha de la etnología asociada del saco lagrimal y la endoscopía nasal se utiliza para detectar obstrucciones por polvo nasales o una variación de tabique por ejemplo ya entonces ahora vamos al tema de la presentación que son la anomalía de la glándula lagrimal primero vamos a ver la anomalía de la glándula y luego vamos a ver la anomalía del sistema expert con la anomalía de la glándula hay varias pero la vamos viendo rápidamente esta es la glándula la 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 que se puede en esta imagen de acá que no está en su lugar que en su lugar le correspondería a la fosa de la glándula que estaría super la lateral al lado de la órbita voy a ver si sin batería tenemos la genese o la glándula lagrimal que puede ocurrir de forma aislada o asociada a normalidades con género de la glándula san el síntoma característico de la genese o glase de la glándula va a ser siempre la lacrimia entonces la lacrimia la podemos encontrar tanto en la genese o glaseo de la glándula que puede ser adquirida obstálica también se puede controlar la agrimia ante un chorón vestibular como se da en esta imagen y también asociada a distintos síndromes como sería el síndrome de Algrove de Rayley Day que aparte el de Algrove va a tener a la glimia y además insuficiencia adrenal congénita y a galaseal cardias y el síndrome de Rayley Day va a tener a la agrimia y también va a tener disautonomía aniliar asociada bueno acá tenemos quístula lándula lagrimal que se ve aquí y aquí tenemos una fístula de la lándula lagrimal la fístula generalmente se ubica sobre las pestañas del párpado superior ya entonces vamos a continuar con la dacreanitis agua la dacreanitis agua es un proceso inflamatorio su etiología generalmente va a ser o idiopática o viral o bacteriana ojo con los cuadros virales porque son muy comunes la verdad y puede ser parotitis virus o virus o virus o virus o virus y las bacterianas generalmente van a ser por estafilococo streptococo o conococo y el conococo hay que tener alto índice de sospecha en adultos la clínica va a ser más común en mujeres de mediana edad y la perfección va a ser frusca va a tener un malestar en la región de la glándula lagrimal tunefacción y el ritema de la material de la ceja produciendo la típica tosins que es lo que vemos aquí tosins y la glándula lagrimal va a ser dolorosa la palpación además va a tener la constitución de la conjunctiva sobre el lóbulo palpebral al avertir el palco el tratamiento va a valería según la causa pero gran parte va a tener una resolución espontánea y a veces puede necesitar ser una biopsia para destruir alguna neoplasia entonces el tratamiento finalmente se va lo que generalmente se hace son mediar los canes y en caso de tener sospecha de etiología bacteriana se deja el tratamiento antibiótico con cipalexina generalmente la deatacranitis crónica en un cuadro más larvado de una duración mayor a un mes y se relaciona enfermedades inflamatorias infecciosas como la sarcoidosis ciegren graves infecciones crónicas y generalmente la afectación va a ser bilateral entonces acá tenemos el caso de una formopatía de graves ya otra ahora nos vamos a pasar a la parte de la neoplasia de la de la glándula la 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 que es el tumor epidrial más común y es un tumor mixto benigno sería los conductos y los elementos se ven rotores el grupo más prevalente va a ser adultos jóvenes o de mediana edad y para el diagnóstico los síntomas que nos pueden orientar a él va a ser una proptosis o tumefacción indolora en la costa temporal superior del parto de más de un año de evolución y los signos vamos a tener una masa lisa acá, por ejemplo una masa lisa firme, no dolorosa asociada a distopia nasal inferior, es decir acá está la distopia nasal inferior si la comparamos con el otro otro en las pruebas complementarias el TAC nos va a mostrar una masa redonda uvala de retorno lisa y que intenta pero no destruye la fosa de la glándula larimal su tratamiento va a ser la resección quirúrgica y se va a sospechar diagnósticas altas para una denoma pleomorfo deberíamos evitar la biopsia previa para impedir una siembra tumoral por ejemplo entonces si lo sospecho lo reseco sin biopsia porque si no puedo producir una siembra de ese tumor el pronóstico excelente es si la resección es completa sin rotular la cápsula ahora vamos a ver el carcinoma de la glándula es un tumor poco frecuente la morbilia con alta morbilia y mortalidad los principales tipos histológicos son el carcinoma y el carcinoma y el carcinoma se resulta ante tres situaciones clínica este carcinoma de la glándula ante una reacción incompleta de la denoma pleomorfo que fue el que acabamos de ver ante una proptosis y va a llevar para su superior de larga evolución que repentinamente va a comenzar su crecimiento o ante un tumor de glándula la animal de crecimiento rápido signos y síntomas la evolución va a ser más corta en comparación con el carcinoma de la denoma pleomorfo va a haber dolor que es un carcinoma de la glándula de la glándula de la glándula de la glándula y también el tumor puede tener calcificaciones la biopsia es necesaria para el diagnóstico y para ver qué tratamiento se va a ofrecer al paciente por ejemplo los tumores extensos pueden requerir una excinteración orbitaria y recepción facial media el pronóstico como les dije malo y la radioterapia lo que puede hacer es prolongar la sofridía y reducir el dolor ya entonces ahora vamos a ver la anomalía del sistema lagrimal excretor ya vamos primero entonces por la absorción del punto lagrimal puede ser congénito o atorgerío la absorción del punto lagrimal congénito la vamos a ver ahora más adelante puede ser agenesio y gerencia del punto y puede también haber una canalización incompleta del punto lagrimal y la arteria puede ser esterno sin puntar el objetivo de la clase atropia una obstrucción por pestañas punto lagrimal prominente o carúcula prominente ya esto es un repaso a la abdomía bueno los puntos lagrimales como sabemos se sitúan a 5.000 milímetros de la mesura medial cada punto se encuentra en la papila lagrimal y solo se hace invisible ante la versión de los párpados ya la gerencia hay gerencia de los puntos lagrimales se da la falta de canalización del extremo superior de la estructura lagrimales su clínica va a ser la epífora y la secreción mínimamente mucopulolenta y se asocia con anormalidades caneliculares fístulas distichiasis ausencia de la rúcula extraísmo divergente y síndrome de Down también podemos tener una canalización incompleta del punto lagrimal que esto hay una falla en la adicencia de la apoptosis del hipitorio del canalículo proximal y el tratamiento de la atribución congénita del punto lagrimal primero lo que se va a intentar es una perforación de la membrana con una aguja fina o una sonda y se guía de la dilatación si esto no funciona podemos hacer una blastia del punto lagrimal más un pláctasis glicona y si esto no funciona podemos pasarla con un conjuntivo dario sin torrinostomía ahora vamos a las formas adquiridas primero está la sinosis puntal grave la sinosis puntal grave es un proceso inflamatorio que lleva a fibrosis y a estinosis del punto lagrimal la utilización puede ser inflamatoria como un síndrome de Steven Johnson un PENFRI un PENFRI un PENFRI un PENFRI un PENFRI un PENFRI porfiria enfermedad injerto contra huésped etc causa también puede ser infecciosa como un virus simple pero herpes zóster plefaritis crónica conjuntivitis cicatricial causa biopática radioterapia o medicamentos como el uso de 5 floracilos y el tratamiento va a ser la hilatación aislada del punto o una puntoclastia o autorización con estén transitorio generalmente la hilatación aislada del punto no consigue la mejoridad y siempre se termina puntoclastia y acá tengo una imagen de la puntoclastia en dos cortes ese es el resultado posoperatorio ya la conjuntiva calacia que es otra forma de instrucción del punto adquirido vamos a tener uno más piega de conjuntiva redundante que prolapsan por encima de palpebral es un proceso impolutivo ya que hay una pérdida de la herencia normal de la conjuntiva a la cápsula de TN el tratamiento o puede ser conservador con esteroide y ludo picante o puede ser un tratamiento quirúrgico en tratamiento quirúrgico hay dos opciones o fijación de la conjuntiva vulvar a la escra con sutura rastrochor vírgles o también puede ser una resección de área semicular de la conjuntiva vulvar redundante otra forma de obstrucción adquirida es electropion entonces en electropion los puntos de las limales no estamos en contacto con el espinisco de las limales y electropion se asocia con la estenosis secundaria de los puntos a largo tiempo también podemos definir una obstrucción parcial del punto de la lima con pestañas que es común y si iniciamos esto el examen puede que se retirar esa pestaña del punto para desobstruirlo otra forma es el punto animal prominente que este va a ser un hallazgo en cuenta la maliculitis por ejemplo y otra forma de obstrucción es la carúncula grande con la carúncula prominente se ha producido una obstrucción o un funcionamiento del punto de la 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 animal ya que se separa ya que esta carúncula grande va a separar el punto del globo ocular y ahora pasemos a la obstrucción canalicular también puede ser congenital o adquirida la congenital es lo mismo es gerencia y gerencia de los canalículos y la adquirida puede ser por tramo infección fármacos radiación litiasis tumores o migración de plaques ahí si pasó entonces como vimos el repaso de anatomía los canalículos están registrados por epitorio escamosos o estantificados no queratinizados inicialmente son verticales 2 milímetros luego giran en 90 grados y se horizontalizan por 8 milímetros y los canalículos tanto superior como inferior se van a juntar en el canalículo común que es el que hace embocar al saco la animal mediante la válvula de Rosenbauer de Rosenbauer de Rosenbauer no Rosenbauer bueno entonces el trauma canalicular que va a ser una forma de absorción adquirida es el trauma del sistema la animal más común porque es el punto más frágil de esta vía hay dos mecanismos de trauma generalmente la aceración o la atracción todas las aceraciones del párpado mediales al punto el animal van a comprometer el canal hasta que se muestra lo contrario el manejo de hacerlo antes posible idealmente antes de 48 horas y todos los traumas deben ser reparados con el stent al menos por 6 semanas por los traumas de canalicul vamos a pasar entonces ahora a la fricción infecciosa en este caso va a ser la canaliculitis infecciosa es una enfermedad poco frecuente de curso crónico difícil de erradicación y queda predisponida a la agresión de acrolitiasis su teología va a haber una preelección por el canaliculo inferior y es más frecuente en las mujeres la teología generalmente es bacteriana por gran positivos filamentosos como se explica el caso de la actinobisis israeli que es el agente teológico más frecuente también puede ser por estafilococo estriptococo por fuso bacterium o no cardia y también puede tener otras etiologías como hongos o virus en tratamiento va a ser más que nada eliminar las confesiones o tapones que están provocando la obstrucción mediante un canaliculo si se consigue eliminar el taponamiento se va a irrigar el canaliculo con solución antibiótica y aparte de despezo el canaliculo más la solución antibiótica uno va a dejar al paciente con tratamiento para la casa con los masajes más compresas tibias más antibiótico todo tipo por 4 veces al día una fluoroquilinolona y se deja también antibiótico oral por 10 días generalmente se deja 2 ciclina citromicina clinda o cifalexina por 10 días ya también están las obstrucciones canaliculares medicamentosas como se ve por ejemplo ante el uso de 5 fluoroquilo o doxetaccer y estos medicamentos finalmente van a ser secretados las lágrimas y esto va a llevar a inflamación y estenosis de la vida lágrima entonces como prevención por ejemplo en pacientes que van a empezar quimioterapia se les puede poner un plac preventivo para que no ocurran las estenosis secundarias de estos medicamentos vamos a pasar entonces ahora a la datriolitiasis la datriolitiasis es la acumulación de datriolitos en el sistema animal secundario a cambios inflamatorios deposición de mucina péptidos y de licex celular como les dije antes generalmente la infección por antinomisis israeli va a predisponer la formación de estos datriolitos y su clínica va a ser más frecuente de nombres van a tener heredipífora dacrasistitis y una masa cantal medial firme el tratamiento la mayoría de los pacientes se va a intentar un manejo conservador inicialmente pero generalmente termina de todas formas en un coletaje de los datriolitos por el punto lagrimal otra forma de obstrucción de los canaliculos es mediante la migración de algún plac que pusimos en el punto lagrimal y generalmente se produce cuando el plac es pequeño y migra y obstruye el canaliculo si el plac se deja ahí obstruyendo el canaliculo crónicamente esta obstrucción va a generar inflamación el tratamiento de la obstrucción de los canaliculos entonces lo que primero se va a intentar es la intubación canalicular que se considera la primera línea siempre que se pueda luego si no se pudo la intubación se va a pasar a la reconstrucción canalicular pero la reconstrucción canalicular se usa la verdad cuando la función del canaliculo es de pocos metímetros y lo que se hace en verdad es rebararlo con lo que está con la obstrucción y se coloca un registrante en esa zona si no podemos hacer la reconstrucción canalicular pasaríamos a un canaliculo de agrorrinostomía y es la que se usa cuando el canaliculo común está completamente obstruido o está más de un saco la la animal esclerótico y si no funciona la canaliculo de agrorrinostomía vamos a pasar a una conjuntivo de agrorrinostomía que se usa cuando uno o los dos canaliculos están severamente obstruidos y es imposible reconstruir el sistema canalicular ahora vamos a la fusión del saco lagrimal también puede ser congénito o adquirida el congénito es la agrosile congénito o una fístula latinal congénita y la adquirida puede ser una agrosistitis aguda crónica un absceso un mucosere un tumor como repasó anatomía entonces el saco lagrimal tiene una forma oval y entre 12 milímetros se continúa con el conductor la lagrimal hacia caudal y la unión entre canaliculo común y el saco lagrimal se encuentra la válvula de Robson Müller que es la que evita el reflujo de lágrimas del saco hacia los canaliculos vamos entonces a ver las causas el saco congénito es una causa de absorción del saco lagrimal congénita como siempre dice va a no la generación quística el saco ya que hasta que no decepciones epiteliales lágrimas o acumulación de líquido apniótico la etiología de este lagrocele va a ser la válvula de Harsner no perforada y su clínica va a ser una hemaglistiva azulada como se ve en la foto más epífona lo teórico diferencial del lagrocele congénito va a ser un encefalocele un quiste de moide como se ve aquí un hemangioma como se ve aquí este el encefalocele y el manejo en este caso la mayoría va a resolver con manejo conservador pero si a las dos semanas de intentar el manejo conservador no hay resultado no mejora se pasaría a un sondaje de la vía la animal precoz como se ve en esta imagen si no mejora el sondaje se pasaría una dagrosistorrinostomía y recordar siempre también que en cada caso de encontrarnos ante una superinfección o dagrosistitis se deja el antibiótico sistémico y la otra forma de destrucción congénita del saco lagrimal es la fístula lagrimal congénita la comunicación la fístula finalmente es una comunicación entre la piel y alguna parte del sistema lagrimal ahí es resultado de una producción adicional del cortón lagrimal que llega a la sensura la zoóptica y se accede desde el canalículo común o saco hasta la superficie cutánea aquí se la fístula y aquí se ve la reparación de una fístula lagrimal y ahora nos vamos a pasar a las formas adquiridas de obstrucción del saco lagrimal la natal agrimal agrimal en la infección del saco lagrimal y los tejidos circundantes secundaria de estancamiento generalmente por obstrucción del conducto naso lagrimal tiene dos picos de edad una en horas de un año y la otra en mujeres de más de 50 años cetimplicia por lo general son agentes que dan pocos positivos como estafilab, estriptoneumoniae hemofilio influencia de chilechacoli y el tratamiento de la dacrocystitis agúa generalmente va a ser con presas calientes antibiótico oral que puede ser con doxia moxiglaboránico clintamicina y también dejar antibiótico atómico recordar siempre que ante estos procesos no hacer nunca ni reacción ni sondaje tal vez están contraindicados en procesos infecciosos agudos ahí están algunas pautas de trasladamiento que van a diferir la tecnología de no sospecha las complicaciones de la dacrocystitis aguda puede ser el taca de repiocere puede generarse también una psoridiorbitaria una fístula secundaria o un absceso lacrimal también puede generarse también una dacrocystitis crónica y la teología de esta va a ser una dacrocystitis aguda no resuelta una dacrocystitis crónica tuberculosis sífilis depresas escoyotosis etc y el tratamiento va a ser una dacrocystitis rinostamia otra forma o sea el absceso masuridiple es una complicación bien frecuente de la dacrocystitis aguda y el tratamiento va a ser con presas calientes mas antibióticos sistémicos y como les dije antes no se debe realizar irrigación y sondaje otra forma de destrucción del saco de la animal va a ser el trauma de la animal es bien frecuente en traumas contusos faciales de alto impacto como hizo sobre todo la fractura en la naso órbido etnodides ante estos traumas se prefiere realizar irrigación inmediatamente antes del reparo de las fracturas faciales para ver como es que quedó la vida post-trauma y ahora nos vamos a pasar al último tema que son las asociaciones del conducto naso de la animal también puede ser congénito o adquirido la atracción congénita al conducto naso lacrimal como su nombre lo dice es la congénita y la herida puede ser por estenosia impulsional trauma naso vitalio enfermedad granulomatosa tumores o acrolitos el conducto el conducto el conducto naso lacrimal mide entre 2 a 18 milímetros tiene una porción intra osea y tiene una porción medadatal la porción intra osea mide 12 milímetros aproximadamente y la medadatal que termina en la válvula de que también impide el reflujo ya entonces la absorción arterial del conducto naso lacrimal podemos estar ante un escenario de una astenosia involucional que es la principal causa de absorción del conducto naso lacrimal en adultos afecta a mujeres que hombres una proporción 2 a 1 podemos también estar ante un trauma naso vitalio que ante estos casos se debe reducir la fractura hacia una intubación de la vía lacrimal también podemos estar ante una enfermedad granulomatosa como puede ser la granulomatosis de Wegener sarcoidosis ante un tumor nasofarigio que se sospechar en pacientes con prestación atípica del cuadro principalmente hombres jóvenes con distensión del saco lacrimal por encima del tendol tantal mediar ante la sospecha de un tumor del conducto naso la limal se debe detenar un TAC resonancia y si pienso que el maligno no se puede resecar de una hay que esperar la patología para saber si necesito aumentar los bordes o no y luego voy a tener la patología puedo ver si le voy a hacer una data de agresistorrinostomía o una conjuntivo de agresistorrinostomía los dagliolitos son compuestos de detritos celulares asociados a infección como les dije para actinomises israeli y cambia o administración tópica de pinefrina y su tratamiento va a ser una agresistorrinostomía externa también podemos estar ante una fricción del conducto de la aclimar por migración de plaques y también ante el uso de iodo radioactivo el conducto aclimar el tratamiento de todas estas fricciones del conducto aclimar va a ser la 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 preexperir más en tumores trauma o enfermedad negrana anglomatosa y en las otras causas se va a preexperir la endoscópica y por último tenemos la absorción genital conducto naso lagrimal la cateología va a ser una absorción membranosa en la válvula de hasner las manifestaciones clínicas van a estar presentes hasta en el 20% de los niños y van a ser sintomáticos entre un 4 o 6% los síntomas van a aparecer luego el primer mes de vida que cuando el niño comienza a producir la lagrimal como les dije inicialmente después de las 6 semanas de vida los síntomas van a ser epíforas y aludinación de pestañas y al presionar el saco la mar voy a tener un refrujo un poco lento y eso nos va a indicar que hay una obstrucción inferior como ayuda diagnóstica puede servir y la desvaloración de la floreceína muy específica en el contexto de una obstrucción conmigénita del conducto de una sola animal y tiene un alto índice de remisión durante los primeros seis meses o primer año de vida más del 90% va a emitir demás en las contas espontáneas aquí está el masaje conservador que es el inicial inicialmente lo que se intenta es el tratamiento conservador y luego eso si no funciona se puede pasar a un sondeo de la vía con intubación de sonda de bohman y si no sirve finalmente se hace una antagrosis tornostomía entonces el masaje lo que se busca es romper la absorción membranosa de la válvula de caster mediante la presión hidrostática lo que se hace es que se coloca inicialmente el dedo índice sobre el canal para impedir el reto de flujo y luego se realiza el dedo sobre el saco haciendo un masaje hacia abajo como se ve en la imagen no se ha determinado la verdad la probabilidad de éxito ni pauta óptima en el masaje pero es como el aprocho inicial que uno hace y si luego ya no funciona como les dije se puede pasar a la intubación de la vía o a una sistorrenostomía y esa sería la presentación de hoy muchas gracias gracias y si no 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 no